La han mandado acá también. Ya en esos 20 minutos la pueden ir mandando y así se las puede ir revisando. Les digo si hay algo que cambiar, si hay algo que mejorar. Y van a poder tener la lista más luego. Y así se aseguran de que van a estar eximidos para la prueba que viene la semana próxima. Así que hay que tener mucho ojo. Ahora. Ahí se está viendo, ¿todo bien? Sí. Ya. Bueno, hay una cosa muy importante. Me voy a devolver un poco de dónde quedamos ayer. Aquí. Hay una cosa muy importante de esta materia que vamos a estar pasando en esta clase de repaso. Esta es materia que ya vimos alguna vez, que la hablamos, que la conversamos, que se relaciona mucho a nuestro amigo el texto expositivo, que en su tiempo trabajamos bastante. ¿Ya? El texto expositivo, antes del argumentativo lo hablamos. Y por ahí, por acá, iban los textos no literarios. Por lo tanto, ahora seguimos con este pequeño recordatorio, antes, antes, de meternos más de fondo en lo que va a ser la noticia, las formas de escribir una noticia, y las formas de redactar correctamente la información que tenemos que redactar. Ahora, estos textos que tienen que ver con la noticia, que tienen que ver con las instrucciones, que es lo que vamos a hacer en la pregunta esencial, se llaman textos no literarios. Ya vienen así escritos. Y se escriben, o se conocen de esta forma, por estas razones que están acá. Primero, un texto no literario tiene una finalidad, una finalidad específica, que es entregar información, y entregar información de forma clara y de forma objetiva. ¿Qué significa ser objetivo? ¿Recuerden qué significa? Entregar información de forma objetiva. No expresar emociones, dice Nazaret. Excelente, Nazaret. Ser objetivo quiere decir eso. No expresar nuestras emociones. Nosotros no queremos contar lo que sentimos en estos textos. No queremos hablar de nuestros sentimientos. No queremos que las personas sepan cuál es nuestra opinión. Que queremos entregar en un texto no literario. Queremos entregar instrucciones, informaciones, pero que sean entregadas de forma directa, ya sin meter las emociones entre medio. Son estos textos que nos van a estar dando instrucciones, que nos van a estar dando informaciones. Y que no tienen la finalidad de entretener. El diario, el diario que antes se compraba en papel, ahora que uno lee por internet, por el tablet, como el Tio Stefano, o en sus celulares, como la mayoría de las personas, el diario tiene una meta en particular. ¿Cuál es la meta del diario? ¿Para qué existe nuestro amigo el diario? Para informar, correcto. Esa es la meta principal de el diario y de los textos no literarios en general. Ya nosotros tomamos el diario no porque queremos alegrarnos, no porque queremos entretenernos en la vida. Nosotros tomamos el diario porque nos queremos informar, como dice Nazaret, porque queremos aprender, queremos obtener esta información necesaria para saber, oye, ¿dónde fue el choque? A lo mejor el choque causó algún atochamiento en las calles. ¿Qué calles debería evitar? Oye, ¿sabéis que me contaron que estaban arreglando el puente? ¿Cuánto irá a demorar el puente? ¿Cuándo irá a estar listo? ¿Podremos ir o no podremos ir para Calera pasando por el puente? Y uno busca su información porque la necesita. Ahora, estos textos son fundamentados en el mensaje que se entregan. El mensaje es lo importante de estos textos. Y no busca para nada crear belleza en el lenguaje. Un diario no usa palabras rebuscadas, un diario no usa rimas, no usa versos, no es como un poema que está escrito bonito. No, no, el diario está escrito lo más claro posible. ¿Para qué? Para que todos puedan entenderlo de una forma fácil, de una forma simple. Son textos, como ya dijimos, que no expresan emotividad, solo entregan información, y por lo tanto son parte del lenguaje denotativo. Ahora, sale este otro nombre, el lenguaje denotativo. El día de ayer nosotros hablamos del lenguaje connotativo. ¿Recuerdan qué era el connotativo que hablamos ayer? ¿Qué significaba el lenguaje connotativo? ¿O qué hacía? ¿De qué se trataba? No, no recuerdo. Ya, miren. Nosotros tenemos dos tipos de lenguaje, dos tipos de lenguaje principales aquí, en nuestros textos literarios y en nuestros textos no literarios. Los literarios tienen lenguaje connotativo. ¿Qué significa? Vamos a estar mostrando nuestros sentimientos, nuestras emociones, la belleza del lenguaje, todo lo que hablamos ayer para los textos literarios, se resume en lenguaje connotativo. Y el lenguaje denotativo es todo lo contrario. Por lo tanto, como dice el tío Estefano, el lenguaje denotativo se ajusta a la realidad. Es bien estricto con la realidad. Nos dice solo lo que podemos comprobar, nos dice solo lo que está pasando. Se ajusta a esta realidad que es conocida por los hablantes, que es conocida por los receptores, que es conocida por todas las personas que están leyendo este diario. Y el objetivo que tiene el lenguaje denotativo es comunicar todo de una forma bien directa. El diario siempre es bien directo y todo lo que nos dice trata de que sea real, de que sea fácil de entender y que entregue una muy, muy, muy buena información. Ejemplo, chicos. Este diario que tengo acá dice, Un niño murciélago descubierto en una cueva. Un grupo de excursionistas lo encontró en una profunda cueva en condiciones de vida animal. A pesar de todo, aseguran que el niño murciélago no es peligroso. Los testigos indican que podría haber más en su mismo estado. Ahí tenemos una noticia. La noticia del niño murciélago. Si bien, chicos, esta noticia no es real, ya es una noticia de bromo, no es una noticia inventada, este diario es un diario que se hace con noticias de bromo. La noticia tiene lenguaje denotativo. Esta noticia no expresa nada personal, no expresa ningún sentimiento tampoco, ¿ya? La noticia del niño murciélago, a pesar de que es un poco ridícula, podríamos decirlo, nos explica todo de la mejor forma posible. Nos dice, oye, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró un niño murciélago. ¿Dónde? Fue descubierto en una cueva. Oye, ¿y quién lo descubrió? Podríamos preguntar. Aquí dice, lo descubrió un grupo de excursionistas. ¿Dónde? En esta profunda cueva. ¿Cómo lo encontraron? Bueno, estaba en condiciones de vida animal. Y a pesar de todo, aseguran que el niño no es peligroso. O sea, nos entregan toda esta información, nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre el niño murciélago, y se hace de una forma rápida, de una forma simple, en muy pocas líneas, pero lo hacen de una forma muy eficiente. Así deben ser las noticias, y así es como funciona el lenguaje denotativo. Ahora, en nuestros textos no literarios, chicos, vamos a tener dos definiciones distintas, o dos tipos de textos no literarios distintos, que son los que vamos a estar hablando nosotros. Los instructivos de los que hablamos hace tiempo, los instructivos que son los que nosotros ya conversamos hace unas clases atrás, y que ahora vamos a empezar a liberar de nuestra memoria, ¿cierto? Vamos a empezar nuevamente a hablar de ellos en esta clase, para que su mente se vuelva a iluminar con la información. Ahora, tenemos también los informativos. Los informativos que son los que estaremos viendo en las clases próximas, los que tienen que ver con nuestras amigas las noticias, con nuestro amigo el diario, con todas las páginas que andan por ahí, por acá, de noticias, son los que tratan de informar sobre algún hecho o algún acontecimiento de interés público. Y los instructivos nos van a enseñar a hacer algo. Respecto a los instructivos, chicos, vamos a empezar a ver algunos ejemplos, y vamos a conversar de cuáles son los tipos de textos instructivos que ustedes estarían viendo. ¿Pero está tapado con él? Está muy bien. Nadie, nadie, nadie. Ya. Vamos a ver cuáles son los tipos de textos instructivos que nosotros tenemos presente en el día a día, que estamos viendo una y otra vez en nuestra vida diaria. Estos textos tienen una función súper específica, así como la función de la noticia es entregar información, la función del texto instructivo es entregar indicaciones, entregar algo de información y ordenarnos a hacer ciertas cosas de forma objetiva. Siempre, siempre la objetividad aquí está muy presente. ¿Qué texto instructivo nosotros estamos viendo diariamente? ¿Hemos visto más de alguna vez? Por ejemplo, una receta médica. ¿Alguna vez han tenido una receta médica en las manos? ¿Una receta del médico, no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué dice la receta? Yo tomo el remedio. Pero lo que se trae... ¿Qué dice la receta? Que a veces me dan recetas de la receta. ¿Y qué dice la receta? Se toma el remedio. Nada más. Nada más. Nada más. Eso. Ahí está. ¿Ya? Eso... Paracetamol, dice Nazaret. Eso es lo importante de la receta y es lo importante de la instrucción que a ti te está entregando el médico. ¿Ya? Sí. ¿Cómo le dicen en la calle que son dos horas? Claro. Una cada dos horas. Una de la mañana. Una de las dos. Claro. Dependiendo del remedio, le van a decir a usted se toma uno cada ocho horas o uno cada diez horas. O dice, este se lo toma en la noche. No. 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 Ese se toma antes de comer. Ahí está o cenito. Ese se toma antes de comer. Claro. Este remedio se toma antes de comer. Hay remedios que dicen este no se lo puede tomar si va a manejar. Porque hay remedios que dan sueño. ¿Aca hay remedios para que el remedio no te haga mal? O para que el remedio funcione. Te dice, solo te lo puedes tomar por diez días porque más que eso te puede causar un problema en la salud. ¿O me dieron remedio no? No. No. A veces pasa. Era paracetamol como dice la lanzareta. No. No. Eso es una instrucción que nosotros estamos viendo en nuestra vida diaria. que tenemos que seguir porque si no lo hacemos puede llegar a ser peligroso incluso. Otra que también es muy importante que logremos seguir son las leyes del tránsito. Y hoy Klenier un saludo. Las leyes del tránsito como ustedes saben hay que seguirlas sí o sí. ¿Cierto? O son una sugerencia. ¿Son una sugerencia o son una orden? No. Una orden, ¿cierto? ¿Qué pasa si no le hacemos caso a un disco pare? Y nos podemos dar de cara con otro auto, ¿cierto? Eso es peligroso. Las leyes de tránsito también son un texto instructivo. Nos dan instrucciones. Nos dan órdenes de las cosas que debemos hacer en nuestra vida diaria si es que estamos manejando o incluso o incluso si somos peatones para mantener nuestra seguridad y para mantener la seguridad de otras personas. ¿Hay un problema de la respuesta? ¿Hay un problema de la respuesta? No, no. La idea es que todos respeten las leyes. Las leyes de tránsito y los instructivos. ¿Por qué? Porque cuando alguien no lo respeta empieza a ocurrir y se pasaron en el pare? Sí. Hay un pare y hay gente que no respeta estas leyes. Los colectivos son peligrosos. Bueno, tenemos también manuales de convivencia, códigos de trabajo que también son cosas que nos dicen que instrucciones debemos ir siguiendo para que funcione nuestra vida diaria. Hay imágenes que pueden darnos instrucciones. No todas las instrucciones son con texto. No todas las instrucciones tienen una gran cantidad de texto. ¿Ah? Porque no hay que meterlo a la secadora. Ya nos dice la forma correcta y la forma incorrecta o lo que es seguro y lo que es inseguro para un bebé. Nos dice oye, ¿es seguro jugar con el bebé y el perrito? Con harto cuidado. Y es inseguro meterlo a la pecera. ¿Cierto? Nos dice oye, hay que levantar al bebé de esta forma, hay que cuidar el cuellito. son exageradas, pero es la idea, ya es como está mostrando la exageración, pero muchas veces pasa. Hay gente que uno le dice oye, cuando metas los dedos al enchufe te puede dar la corriente. Igual vamos a probar qué pasa. Ya, entonces esto nos dice oye, hay que levantar el bebé así, con cuidado, la manito debajo del cuello. La imagen está muy bien hecha, pero no, hay que levantarlo así, ¿cierto? Lo mismo, para secar al bebé con la toallita, con cuidado, con cariño, no hay que meterlo a la lavadora porque tal vez le podría pasar algo malo al bebé. Es probable que le pase algo malo. La forma de ejercitar al bebé, ¿cierto? Despacito, con sus piecitos, no hay que pasarle el juego de pesas del papá porque también puede que el bebé no haya ejercitado lo suficiente y no se puede dar las pesas de 50 kilos. Bebé débil. Bebé débil, tenés que leerlo. Ya, y para bañarlo lo mismo, por favor, bañenlo en su tinita de plástico, agüita tibia, cierto, harto cariño, y trate de no lavarlo afuera con la manguera del jardín, que a lo mejor no va a ser muy placentero para el agua. Pobrecito, dice no sale. Claro, pero ahí dice que está mal, dice claramente que está mal hacer eso. Hay que tener cuidado. Esto también es un ejemplo para lo que ustedes pueden hacer en la pregunta esencial. Se piden imágenes además de instrucciones, pero ustedes pueden... Son muy drásticos esos ejemplos. Son bien drásticos, ¿no? Pero ustedes pueden hacer algo así, algo con la imagen más que solo texto, con creatividad, cierto. A lo mejor quieren poner la forma correcta de cortar de las uñas al perrito y también lo pueden hacer o con dibujos o con buenas imágenes. Para mostrar las cosas hay que tener cuidado, decir que los perritos tienen como una venita dentro de la uña, hay que tener ojo, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Obviamente, tienes que inventarlo tú. Por ejemplo, pongo el mano de bicicleta. No, pero paso a paso. La rueda... Ya, porque te la prendo paso uno, por una imagen, una imagen de eso. Eso hay que hacer. Como, por ejemplo, tú andas en bici, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo parchar una rueda de bicicleta? Ya, por la rueda de bicicleta y salgo de corte. Ya. Paso uno, paso dos, llevo. Ya, paso uno, llevo la cámara hasta el oído. ¿Y cómo puedes encontrar el hoyito en la cámara? Que hay alguno yoquito y bajar la cámara. Ya, no, para nosotros tenemos que... Claro. Compro, compro cámara. Ay, que tú tenés plata, yo tenía una cámara que era más parche que cámara, así ya no se pinchaba. No era... Le hago una intención yo. Porque las motos no tienen cámara, son como los autos. en el neumático se infla. Pero, ¿qué precio puede ser? Paso uno, tiene imagen. Paso dos, tiene imagen. Sí, entonces puede decir, ¿cómo encontrar el agujero? Bueno, se puede mojar la cámara, se puede meter abajo el agua, se puede hacer con jabón, hay personas que lo hacen. Sí, se puede meter abajo el agua con cartera, donde tener el agua. Ah, sí, pues hay que hacerlo ahí al ojo. Con la... Con la... Le pasáis la lengua a la cámara. Ahora, ¿cómo pueden crear su texto instructivo? Así como le estábamos diciendo al compañero acá, los que no lo hayan hecho, el primer paso es ver o pensar sobre qué tema lo van a hacer. ¿Cuál tema es el que van a tratar? Traten de usar un tema o yo les aconsejo usar un tema que sea familiar para ustedes. Así como el compañero que conoce de Bicis, ustedes pueden usar cualquier tema que conozcan. Si son madres, padres, a lo mejor ya saben, cambiar un pañal, ¿cierto? Y pues, bueno, si son madres o padres, deberían saber cambiar un pañal si no hay problemas con el bebé. Toco madera. Bueno, cuando el día toco el pañal, me atribuco. Madre cara. Pero si vota la cámara, votó al primo, se compró uno nuevo. Ya está, cochino. Tranquilito. Pero bueno, eso, piensan en el tema, chicos, y dicen, ah, yo voy a hablar de esto, voy a hablar de cómo parchar una cámara, voy a hablar de cómo hacer un queque, que es lo que hizo la compañera, cómo preparar mate, cómo lo haría el tío Estefano. ¿Cómo preparar a los mecánicos? ¿Cómo arreglar el bebé por el cuarto? Sí. ¿Cómo mandar las preguntas esenciales? Claro, también puede ser el paso a paso de cómo enviar una pregunta esencial, ¿cierto? ¿Qué aplicación hay que usar? ¿Cómo se ingresa a Classroom? ¿Cómo se sube la imagen? ¿Ya? Y eso, después se lo compartimos con sus compañeros para que aprendan y empiezan a mandar las preguntas esenciales. No es que lo esté mirando a usted, pero lo estoy mirando a usted. Ahora, luego de eso, mentalmente, repasan los pasos, repasan el procedimiento, piensan, solitos, empiezan a ver cuántos pasos hay que hacer. Oye, ¿qué hice yo la otra vez que cambié la cámara? ¿Qué hice yo cuando estuve parchando una? Pensé, a ver, la saqué, después le busqué el pinchazo, le eché el pegamento, ¿cierto? Después va arriba el parche, la dejamos secar unos minutos, luego volvemos a ponerle la bicicleta y la inflamos finalmente. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que tenía otro hoyo más, así que hay que volver a desarmarla y volver a parchar. Eso lo hacen en su mente. Luego de que ya saben más o menos cuántos pasos van a hacer, saben, son 10 pasos los que hay que hacer, empiezan a organizarlos. Los organizan secuencialmente. ¿Qué va primero y qué va después? La idea de un texto instructivo es que se entienda el orden de las cosas. Por lo tanto, puede usted ponerle números, puede usted separarlo con estrellitas, puede separarlo con triángulos, lo solicitan, puede separarlo con corazones, con flechas, con lo que se le ocurra, pero lo importante, lo importante es eso, es que se entienda que hay un orden que debemos seguir. Y lo otro, finalmente, cuando ya tienen todo listo, peguen una revisión. Si escribieron harto, revisen el texto, vean si es coherente, vean si se entiende. Muchas veces nosotros creemos que nuestras instrucciones se entienden, pero no están tan bien escritas. Nos faltó algún paso entremedio, nos faltó algo que nosotros creemos que se debe hacer, pero a lo mejor no, o nos faltó algo que se debía hacer y no lo escribimos. Y ese paso intermedio que nos faltó puede llevar a la confusión, y es muy importante que esto se entienda bien. Ejemplos que podrían ustedes seguir para lo que van a estar presentando. Un ejemplo bien claro, bien simple, que pueden hacer y que fue lo que eligió la compañera es una receta. Usted puede buscar una receta de lo que sea. A lo mejor puede escribir una receta de algo que le guste preparar en la casa. Incluso un compañero hizo la tarea de la receta de cómo preparar café instantáneo. Es lo más simple del mundo, pero el compañero logró hacerlo en orden, ponerle imágenes, presentarlo de forma clara y ordenada. Lo más simple del mundo como preparar café instantáneo el compañero dijo ya, voy a hacer esto y lo puso con tanto orden y con buenos dibujos, imágenes y todo que la pregunta esencial quedó lista. de a poco se va aprendiendo. ¿Cómo se va aprendiendo? arroz? ¿Cómo se va a hacer arroz? ¿De nada? Igual la receta no va a hacer café. De a poquito. ¿Puede ser una receta también puede ser una receta? ¿Qué piensas hacer pan amasado? Ya, también puede ser la receta del pan. Hacer pan amasado no es difícil en cuanto a ingredientes. Sí. Entonces, los quilos de harina ya tiene azúcar también, la verdura, la azúcar. ¿Viste? Pero hay grasa. También podéis tomar eso y transmitirlo a lo que es el texto instructivo como una receta. Hay cosas importantes de una receta así, que no les pueden quedar afuera. Primero, una receta tiene esto de acá que es súper importante. Así puede ser un bizcocho de tonta. Sí. Este es un bizcocho de tonta, pero tiene la lista de ingredientes. Sin importar la receta que sea, primero debe haber una lista de ingredientes. Eso no les puede faltar. Si ustedes me dicen profe, hice una receta y no tiene esto, le voy a decir debe poner la lista de ingredientes para que sea una receta completa. ¿Ya? Si están haciendo la receta de pan, deben poner ahí. y se necesitan dos kilos de harina, sal, levadura, agua, frutos, todos los ingredientes necesarios van en una lista primero y luego viene cómo hacerlo. Luego vienen las instrucciones. Instrucciones separadas, instrucciones que se entiendan, que tengan sus números y que se entienda que va una después de otra. las instrucciones que se entiendan. Ya, pero algo que te acuerdes. Otro, u otra que les puede servir mucho es un manual. Un manual de instrucciones puede ser una pequeña libreta, muchas veces viene en forma de papel de estos que se abren como mapas, Cuando uno compra un mueble viene este gigante con un montón de dibujos, y muchas veces el manual es solamente dibujitos. No tiene casi nada de texto, sobre todo los manuales que son de muebles, los manuales de lego. Y hay, profe, que hay que tener paciencia para eso. Sí, depende del mueble. Yo, ¿sabe qué? Yo tuve una experiencia, tuve la genial idea de comprar dos clósetes de los más grandes por internet. ¿Me pasó lo mismo? no, 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 y no tenía nada, y te sobraron piezas. Y no tenía ninguna ciencia. Arme una linda mesa. Sí, pero uno va de a poquito, de a poquito, y al Tietéfano le sobraron piezas. Yo una vez también compré una mesa para el patio. A mí igual me sobraron algunas cosas. Y yo armé las patas de la mesa primero, después armé la parte de arriba, y resulta que había que armar las dos juntas porque después no se podían meter las patas en la mesa, así que tuve que desarmar todo para volver a armarlo. Y eso por no seguir las instrucciones, ¿ven? Hay que seguir las instrucciones, si no, pueden quedar claro, o se le sobran piezas como le pasó al Tietéfano, o uno se demora un momento. Realmente, ahí viene todo tal cual como uno debe hacerlo. Sí. Traen hasta una bolsita con la fría increíble. Bueno, hay unos, bueno, hay instrucciones y hay instrucciones, por eso es importante hacerlas bien. Hay unas instrucciones que son más o menos normales. hacerlas bien, ¿sabes por qué, profe? A mí, mi bololo armó uno, por ejemplo, después me compré una cómoda y esa cómoda me la armó pero a dos cajones no le chocó con la fría y se desarmaron. Chocó con la puerta en la mano. Por eso, traen como tornillito y además un pegamento. Hay que seguir las instrucciones como es. Ya, pero son diferentes las eléctricas. Bueno, el manual es importante y cuando usted está haciendo un manual lo haga bien para que la otra persona la que recibe ese manual pueda terminar lo que necesita terminar. Como yo les digo, hay manuales de muebles súper buenos y que al final el pegamento no alcanza a veces pasa. Hay manuales de muebles súper buenos donde podemos decir la culpa fue mía no seguí las instrucciones tendría que haberlo hecho mejor. Pero hay manuales de muebles y hay manuales de cosas que son ahí nomás como que le faltan algunas instrucciones como que faltan pasos y uno dice ¿en qué momento se armó todo esto? Así como que uno ve imagen 1 tiene dos piezas puestas y la imagen 2 tiene 14 piezas puestas. Hay uno que hago hay unos por ejemplo que traen todos los pernitos en bolsitas distintas bien separaditos y hay otros que traen una sola bolsa con todo. Hay otro que algunos manuales traen todos los pernitos muy pequeños. Eso. Entonces si usted decide hacer un manual que tenga todos los pasos necesarios un compañero es un manual sobre cómo poner las cuerdas de una guitarra. También le quedó bueno le puso imágenes a todo ¿ya? Ya pero tenía que hacer la de plata ¿eh? Entonces pues ¿en estas cosas las voy a hacer? Ya con el panel y nada con el panel debajo dijo su compañero nos dijo además del manual lo que debíamos comprobar que teníamos que tener cuidado con ciertas cosas de la guitarra que podían haber piezas que estuvieran sueltas y teníamos que verificarlas ¿cierto? Está bastante bien hecho. Sí y el corazón dijo de la guitarra que hay que tenerle ojo también. Ahora el decálogo también les sirve a ustedes para hacerlo de ejemplo si es que tienen algún oficio o tienen algún pequeño negocio una pyme o hacen algo de vez en cuando el decálogo son diez reglas por eso se llama decálogo dec viene de diez el decálogo tiene diez reglas que son como las normas que podríamos decir que son básicas para que algo funcione las diez reglas de transparencia las diez reglas de coherencia las diez reglas o el decálogo del liderazgo dice acá comunicación respeto motivación empatía formación escucha activa honestidad toma de decisiones adaptación al cambio y coherencia nos dice que necesitamos esas diez cosas para ser un buen líder un decálogo muy famoso que a lo mejor han escuchado por ahí es los diez mandamientos cristianos católicos los diez mandamientos los conocen de los diez mandamientos ¿no? sí ¿cuál por ejemplo? ¿cuál por ejemplo? son diez son diez sí no hurtar no matar no robar no matar no matar no matar no matar ya entonces esos diez mandamientos no mentir no mentir sí esos diez mandamientos son un decálogo porque son diez reglas sí mandamientos mandar las preguntas esenciales son diez reglas ¿para qué? diez reglas para ser un buen cristiano para no irse al infierno y sufrir eternamente con las llamas de Satán son diez reglas para eso diez reglas que nosotros tenemos que seguir para cualquier cosa si usted es por ejemplo barbero jardinero no sé le gusta hacer pasteles cualquier cosa que haga en la vida puede decir oye ¿sabés qué? hay diez reglas que todo buen jardinero debe seguir hay diez reglas que no sé todo motorista debe seguir podríamos decir nunca salir sin el casco verificar la presión de los neumáticos ya diez reglas como generales también si usted puede decir profe yo hice un decálogo sobre esto hice un decálogo sobre no sé tocar música o un decálogo de cómo escuchar correctamente un vinilo claro el decálogo de comportamiento en la sala el decálogo de las preguntas esenciales luego tenemos la señal de tránsito la señal de la señal de tránsito chicos ya lo hablamos ustedes lo conocen es súper simple el señal de tránsito es la forma más simple en la que ustedes les van a entregar una sola imagen o una sola palabra y de esa palabra ustedes sacan un montón de contexto cuando ustedes pero si usted no se lo sabe no siempre los va a entender por supuesto es por eso es que tú no manejaste yo me sé cuando fui a dar la prueba me leí el libro completo sí es por eso que estoy hablando hace 10 años atrás pero igual te acuerdas de las señales de tránsito obviamente pero creo que ahora es muchísimo más grande el libro no un poquito más grande como 12 páginas se agregaron pero te sabe la señal de tránsito sí algo hay que estudiárselo ¿cierto? ¿por qué? porque a ti te dicen tú para manejar algo debes saber este manual debes conocer todas las señales de tránsito colectivo paran cuando vienen ¿qué significa esta? ¿sabes? y Natalia ¿tú sabes qué significa esta amarilla que está ahí? o sea que por ahí o sea al medio tiene ay no sé cómo decírselo no ya cambia o sea ¿no? ¿sigues la misma recta? cambia ya por ahí va muy bien quiere decir que yo manejo hace tantos años que me las sé todas ya pero no sabes no sé expresarlas pero yo las tengo en mi mente ya esa significa que si usted va en carretera generalmente las carreteras tienen dos vías para ir ¿cierto? la vía normal y la vía para adelantar esa de ahí significa que adelante se van a transformar en una sola vía las dos vías se transforman en una o sea que tienen que adelantar luego claro hay que cambiarse luego aquí hay que cambiarse de la derecha lo antes posible ¿por qué? porque adelante puede haber un accidente pueden estar haciendo reparaciones usted sabe lo que está pasando ya pero ¿cuál es? ¿esta? no es esa esa sí claro esa que es doble vía doble sentido sí acá hay dos sentidos esta de acá en la esquina piso respaladizo la que tenemos acá abajo en dos kilómetros tu auto se transforma en avión eso significa dos kilómetros más ¿esos son aviones? sí eso significa que hay un aeropuerto cerca o un aeródromo ¿cuál? abajo en realidad esa la señalética son muchísimas igual son hartas son hartas pero hay que aprendérsela es importante aprendérsela porque es la forma en que se va comunicando el camino con nosotros y el que nos llega las instrucciones sí ¿qué pasa por ejemplo qué pasa si ustedes no sabían qué significa estar acá van manejando en carretera a 120 relajados ¿cierto? y de repente se pillan con los conos para cambiar de vía ahí es donde suelen los accidentes porque la gente va rápido y se cambian y termina el choco es por eso que hay que conocerlas hay que saber las instrucciones claro las leyes ahora vamos a hablar un poquito de la noticia vamos a hablar rapidito para dejarle el tiempo para la esencial ¿ya? la noticia es algo que vamos a estar viendo la semana de vuelta de la prueba y es como dijimos anteriormente lo que se enfoca en entregarnos información información de forma objetiva e información a la cual no le importan nuestros sentimientos y tampoco al periodista le importa transmitir sus sentimientos puede que nuestro amigo periodista sea de derecha y debe dar una información sobre la izquierda pero a nuestro amigo el periodista no le debe importar su orientación política él debe dar la información lo más neutral posible sí o sí de eso se trata hacer un buen trabajo objetivo un buen trabajo de noticias ahora dentro de las noticias hay algo súper importante y lo más importante que tenemos son estas seis preguntas con estas seis preguntas se puede armar cualquier noticia y haciéndonos a nosotros mismos estas seis preguntas podemos entender cualquier noticia son solamente seis preguntas que dice quién qué cuánto o cuándo dónde por qué y cómo por qué estas preguntas son tan importantes porque todo periodista todo persona que escribe una noticia debe tener esto presente debe decir oye yo en las primeras 15 líneas de mi noticia las primeras 15 líneas o 20 así como mucho debo responderle todo esto a la gente para que le quede claro a las personas de la forma más rápida y eficiente posible qué fue lo que sucedió qué significa esta noticia que yo le estoy entregando puede decir quién quién lo hizo quién fue el que hizo esta noticia ¿Quién lo hizo? ¿Quién? 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 Farcas Farcas ¿Y qué pasó? Lo perdió todo Farcas lo perdió todo ya Farcas lo perdió todo ¿Cuándo? El día de ayer podríamos decir Farcas lo perdió todo el día de ayer ¿Dónde? En Finlandia ¿Por qué? Porque decidió apostar en una carrera de caracoles ¿Y cómo? Le apostó lamentablemente a un caracol que estaba bajo la influencia del alcohol ¿Ya? Entonces claro respondiendo a estas cosas nosotros ya tenemos toda la información y dice oye ¿Sabía esto? Que Farcas perdió todo porque el día de ayer en Finlandia estaba apostando en una carrera de caracoles y justo le tocó el caracol que estaba bajo la influencia del alcohol y esa es la noticia se transmite súper rápido súper simple una noticia también podríamos decir más serio que se encontró o hay un incendio ¿Ya? Hay un incendio y no tenemos el quién porque no sabemos quién lo hizo todavía lo omití le dice hay un incendio ahora ¿Dónde? En Quillota en el líder ¿Por qué? Tampoco sabemos por qué porque la noticia es tranquilo la noticia es muy actual ¿Y cómo pasó? Se está investigando es por eso que a veces ponen noticia en desarrollo cuando la noticia es muy nueva no se tiene mucha información los periodistas tratan de responder esto pero les falta info y dicen no noticia en desarrollo cuando sepa todo esto te lo explico ¿Ya? Luego tenemos otra cosa súper importante que esta pirámide esta pirámide invertida representa o simboliza dos cosas primero simboliza la importancia que van a tener estas cosas que están escritas y segundo simboliza el orden que tienen estas cosas lo más importante en una noticia es que tenga un buen título una noticia con un mal título empezando que no se entiende o puede llevar a que las personas a leer solo el título porque hay muchas personas que solamente leen el título lean el título y lo entiendan mal si la noticia no tiene un buen título eso puede llevar a entender mal lo que realmente se quiere transmitir luego de ese título viene la entrada la entrada son como yo les dije 15 20 líneas donde se responden las 6 preguntas rápido de forma rápida de forma eficiente de forma objetiva lanzamos las noticias lanzamos todas estas respuestas como periodistas y se las dejamos a la gente para que leyendo en 5 minutos tengan toda la información luego en el cuerpo de la noticia y el cuerpo de la noticia es toda esta noticia larga que uno ve en el diario vaya el cuerpo es toda esta noticia larga que vemos en el diario donde viene el contexto de los antecedentes todos los hechos la gente que estaba ahí los afectados las entrevistas las preguntas a la señora que se asomó de la casa para mirar que estaba pasando todo eso viene en el cuerpo claro la cámara de seguridad y finalmente vienen los detalles hechos menores cositas chicas la conclusión del periodista su opinión sobre lo que pasó algún antecedente de otra noticia que se haya aparecido si hubo un choque a lo mejor hubieron más choque en el sector hace algunos meses también se habla de eso al final ¿ya? ahora les dejo la pregunta esencial en estos 15 minutos para que la vayan haciendo ¿quién la andó de aquí? Nazaret no, Natalia Natalia tú la tienes lista así que como le vamos a dejar nosotros estos 15 minutos a tus compañeros para que trabajen tú te puedes desconectar no más tranquila recuerda que ¿tienes clases? ¿tienes más clases ¿no? sí la primera ¿tienes clases a las 3.15? sí ya ya Natalia así que te puedes desconectar y te vuelves a conectar a las 3.15 para tu otra clase por haber mandado a la esencial el resto se queda trabajando y deben hacer este texto instructivo pueden hacer el que ustedes quieran un decálogo lo pueden hacer con imágenes pueden hacer una receta lo que se les ocurra de alguna actividad diaria de alguna actividad simple no se complique en la vida la idea es que el texto quede bien hecho y se entienda ¿ya? que cualquier persona que no sepa nada de esta actividad pueda seguirla tranquilito y pueda desarrollarla ¿cuáles son las cosas que usted debe cumplir? primero debe tener como mínimo cuatro imágenes estas imágenes pueden ser dibujos hechos a manos si decide hacerlo en el cuaderno o pueden ser imágenes que usted sacó de internet algo que recortó de una revista que se yo pero debe haber cuatro imágenes y al menos ocho instrucciones u ocho pasos u ocho reglas lo que usted prefiera pero el mínimo es ocho lo que usted lo que usted lo que usted es y